... Por cierto vamos a ver a Hitor que no sé si expulsa el árbitro a Paco Gémez Un momento de una bronca tremenda, parece que no, que Paco Gémez puede continuar Es final feo de partido, desde luego Bueno, los gestos de Paco Gémez, ¿qué quiere decir exactamente con ese gesto? La manita, la manita, estaba diciendo Pues ahí está deambulando por el propio terreno de juego El entrenador canario Generalmente sí ha sido expulsado No sé muy bien por dónde va a salir del verde Bueno, por el acceso a los vestuarios que está justo por detrás de la portería Que ahora está defendiendo Toño